¿Qué es la victoria de los jugadores? En algún momento el gol llega, lo que le recalcamos mucho es el aspecto defensivo, no nos desordenemos, tenemos que estar siempre bien parados porque los equipos rivales están esperando una falla nuestra para golpearnos y complicarnos el partido, entonces no solo es la paciencia que tienen que tener los mediocampistas y los delanteros nuestros, sino la tensión y la concentración de la línea defensiva. Creo que hoy lo logramos. Si no cambió nada, la disposición fue la misma, solamente que aparecieron los goles y cuando a Millonarios se le abre el arco, con los jugadores técnicamente que tenemos, se hace muy difícil al rival. Cuando el rival quiere salir un poquito para reaccionar, aparecen los espacios y bueno, tanto Federico como Javier, David, Fabián son jugadores muy dotados técnicamente que cuando empiezan a encontrar los espacios prácticamente se divierten jugando y hoy pasó eso. Tuvimos certeros, lo que no tuvimos en el primer tiempo que fue contundencia lo tuvimos en el segundo, pero la disposición fue la misma. De esa manera, yo creo que Jonathan va más por afuera y Fernando mantiene un poquito más el centro del ataque. Estamos muy contentos con la parte ofensiva que tenemos y cómo se están entendiendo. Jonathan Agudelo hizo una pretemporada tremenda y bueno, lo está demostrando partido a partido que está muy bien. Fernando necesita el gol, es un delantero, un goleador y necesita vivir de eso. Por suerte hoy volvió a competir y seguramente esto le dará a él una tranquilidad que no estaba teniendo porque a pesar que había pasado solo un partido, él necesita el gol. Tenemos dos grandes delanteros, hoy entró Víctor Salazar, pudo debutar, también está Maxi Múñez. A pesar de no haber podido conseguir el 9 que buscábamos, estamos conformes porque creemos que por ahora tenemos recambio. Lo avisamos durante todo el mes. Si no iba a venir un 9 de jerarquía no íbamos a traer a nadie. Lamentablemente no se dio, todos los jugadores que querían supuestamente entre comillas venir a millonarios no quieren venir a millonarios, quieren venir a ganar dinero y nosotros no tenemos el dinero suficiente para pagar sueldos altísimos, por eso no pudimos conseguir. Pero en ningún momento dudamos, si no había alguien de jerarquía no iba a llegar. No queríamos que nos pase lo que nos pasó en tiempos pasados. Yo creo que lógicamente cuando un equipo está bien físicamente es cuestión de tiempo a veces y hay que tener paciencia. Los rivales saben que en Bogotá la altura cuesta y bueno, en el primer tiempo se hacen más fuertes, aguantan más. Nosotros de a poquito los vamos superando no solo desde la parte técnica sino también la parte física. Por eso se dio la casualidad que los dos partidos los definimos en el segundo tiempo, pero eso se debe a una muy buena preparación física que creo realizamos en la pretemporada y que el año pasado quizás nos faltaba para poder definir los partidos. El año pasado era al revés, nos definían los partidos a nosotros en el segundo tiempo. Sí, nosotros tratamos de definir los partidos desde el comienzo, o sea, vamos a buscar el arco rival desde un inicio, solamente que a veces no se da el gol. Creo que en el primer tiempo creamos 3 o 4 opciones muy claras que nos hubieran permitido abrir el partido, pero no se dio, pero el equipo tuvo esa tranquilidad y esa paciencia suficiente para poder esperar el gol. Cuando llegó el primero creo que se abrió el partido y lo definimos contundentemente. Pues en un nariz, muy buenas noches. Tenemos que bajar de esta predisposición, de estas ganas que tiene el equipo y de esta actitud sobre todo para afrontar cada partido, que cada partido son tres puntos muy importantes y sobre todo de locales. Sí, se está negando un poquito en el primer tiempo, pero de todas maneras el juego del equipo y el funcionamiento está siendo muy bueno, entonces eso nos deja tranquilos. Yo creo que hoy en día lo más difícil de encontrar en un equipo cuando es nuevo es el funcionamiento. Nosotros lo encontramos rápido en la pretemporada, en estos dos partidos que estamos trabajando y no con esto nos tenemos que confiar ni nada, tenemos que seguir trabajando con la misma humildad y seguir metiéndole que vamos por buen camino. Sí, creo que se abrió el partido con una jugada muy buena de Javier y después el segundo gol también fue una cantidad de pases y la verdad que contento porque me viene muy bien el gol, entonces me da felicidad y aparte el equipo demostró un juego muy superior al rival, pero eso no nos tiene que conformar. Sí, sí, pues por el momento sí es importante tratar de ser contundentes en casa, queremos hacer que la localidad sea un argumento fuerte para la clasificación, hasta el momento estamos sintiéndonos seguros en la parte de adelante y obviamente mantendiendo el cero de la confianza del equipo. Sí, obviamente es un trabajo de equipo como tal, que todos están aportando a tener buena intensidad para recuperar la pelota, nosotros tratando de ser concentrados, estamos lo más cerca del rival posible, que eso está viendo reflejado, que estamos tratando de ahogar al equipo contrario lo más que podamos y así después de ahí ser contundentes a la hora de las opciones y eso es importante. Yo creo que tratamos de cada uno dar su aporte, dar sus cualidades para el beneficio del equipo, en este momento la importancia es tratar de compenetrar bien en este cuatro y que podamos aportar al equipo en ese sentido. Gracias.